En segundo lugar, tampoco lo que no dice la señora Mónica García es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están recibiendo órdenes de controlar las fiestas ilegales en domicilios o en locales o en cualquier otro ámbito donde se vulneren las normas para evitar la propagación del COVID. No están dedicadas a eso, sino están dedicadas a ponerlos en las fronteras de Madrid para preguntarle a la gente dónde va. Por tanto, la reubicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podría hacerse de esa manera, que además depende del Gobierno Central y no de la Comunidad de Madrid. O por qué no decir que ya hemos sabido que se ha demostrado que es mentira lo que este fin de semana decía el señor Pedro Sánchez diciendo que la convocatoria electoral paraliza la llegada de 600 millones de euros de ayudas a la Comunidad de Madrid. En primer lugar, los 7.000 millones que ha dicho Pedro Sánchez que se van a dar de ayudas directas, hoy mismo hemos sabido que hasta mediados de junio, por lo menos, el Gobierno Central no los va a poder transferir. Y en cualquier caso, si ya los hubiera transferido, que no lo ha hecho, pero si los hubiera transferido, la legislación contempla que la Comunidad de Madrid está en plenitud de facultades para distribuir esas ayudas y para ejecutarlas en caso de que el dinero hubiera llegado, porque para eso no se requiere de legislación alguna y no se requiere que esté operativa la Asamblea Regional de Madrid, sino simplemente esas ayudas, en caso de haber llegado, que no han llegado, se pueden tramitar vía decretos y vía decisiones ejecutivas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que hasta después de las elecciones, hasta después del 4 de mayo, seguirá estando vigente y no estará en funciones, sino que estará con competencias plenas. Esa es otra mentira que hemos conocido hoy y los propios téticos de Hacienda se han publicado en prensa esta misma mañana, así lo han avalado. Por tanto, esta campaña en lo que se está basando es en la mentira tras mentira tras mentira y cada día se inventan una nueva mentira. Ayer o antes de ayer, en una entrevista en una cadena de televisión de Ámbito Nacional, Pablo Iglesias se sacaba de la chistera otra mentira, porque aquí esta gente se sacaba mentiras de la chistera sistemáticamente. Decía que en el distrito del Pardo de Madrid, los habitantes de ese distrito...